¿Sí? Tengo el agua caliente. ¿Lista? ¿Y qué más necesito? Yo también ya tengo el agua hirviendo. ¿Ya está lista? Lo que te iba a decir... ¿Ya estamos? Sí, pero terminen y ya empiecen a hablar. Terminen su frase y ya síganle. ¿Está bien? Ok. Ok, ya estamos. Ya estamos listos. Y la producción nos está fallando hoy. Ya estamos a la aire. Te voy a presentar. Si quieres que doy unos minutos para que compartas en tu página de Facebook. Ok. Ok. Ok, hola amigos. Ya es seis de la tarde. Te quedamos. No hay día que no llegue ni fecha que no se cumpla, como dicen por ahí. Hoy tenemos un amigo y un colega. Él también es chef. Él también existe aquí en Kansas City. Pero ahorita vive en Houston. Muchos de ustedes lo conocen. Se llama Bernal López. Él tocaba en una banda de rock español. Pues creo que fue la primera banda de rock español en Kansas City. No estoy segura. No quiero decir cosas que no son. Pero la banda de rock español. Pero la banda de rock española. La banda de rock española. Hola, buenas bandas. Hola, buenas bandas. Yo escuché tocar aquí en Kansas City. Y más preámbulo. ¿Qué con ustedes? ¿Qué con ustedes? Abraham López. Hola, Abraham. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por invitarme. Un agasajo. Estar con ustedes a la distancia. Nunca se les olvida. Y pues qué mejor que encontrarnos con la comida o con la música, ¿no? Siempre fue el antro o la mesa. Bueno, salud. Porque nos salga bien el pulpito. No, nos va a quedar delicioso. Ok. Para empezar ya tenemos nuestra agua hirviendo. Ok. De nuestra agua hirviendo vamos a sacarle dos tazas en un recipiente. Antes de meter el pulpo. ¿Qué te parece? Mira, vamos a sacar estas dos tazitas. Y vamos a ocuparlo para hidratar el chile seco que tenemos para hacer el adobo. No quiero que se cocine el agua hirviendo. Quiero que nomás se hidrate para que no pierda sus propiedades. Aquí tenemos de dientes. Una. Vea usted. Dos copas de agua. Ajá. Ok. Lo tenemos ya. Ok. Ok. En esas dos copitas de agua vamos a echar los chilitos que se hidraten. Que se hidraten. Y vamos a empezar a agregar nuestros bellos y deliciosos, aromáticos ingredientes, ¿no? Ok. Nada, dime, carnal. Yo te sigo al paso. Ok. Vamos a echarle su tomillo. Mejor conocido como... Ok. Time, orégano, más finas, de olor. Ok. Vamos a echar tomillo y orégano. Mira, con nuestras pinzitas, vamos aquí a que se hidrate todo bien. Con el comino sí tenemos que ser cuidadosos porque tú sabes que ese es muy peligroso. Sí. Sí. Y finalmente le vamos a dar un toque de vinagre blanco. ¿Vinagre blanco? Ok. Ajá. Le vamos a agregar dos vientitos de ajo. Dos vientitos de ajo. Y ya los tenemos hidratando. Bueno, ya tenemos nuestro invitado principal que es el pulpo, ¿verdad? Ok. Ya está hirviendo nuestra agua. Vamos a agarrar una naranja a la partida en cuatro. Ok. Y se la vamos a echar al agua en el hielo. La naranja a la partida en cuatro. Ok. Ajá. Y se la vamos a echar al agua. Perfecto. Para que le quite ese saborcito que tiene el pulpo medio raro de marva, ¿no? Y una mitad de cebolla. La mitad de una cebolla. La mitad de una cebolla. Y antes de echar el pulpo... Dice que les saluden, ¿no? Oh, ok. Bueno, saludos a toda la banda. Ahorita me va a saludar a la banda. ¿A quién está conectado ahí? Tahuada, la mojito. Saludos para ellos. Ok, saludos para Tahuada, para la mojito y para todos los demás que se vayan a conectar más adelante. Ok, continuemos. Ok, el invitado principal. Acá está el gran pulpazo, ¿no? Ok. Antes de echarlo... Lo extiendes en tu maderita, así como si fuera la araña, ¿no? Sus ocho tentáculos. Lo separamos y vamos a agarrar el martillo y le vamos a pegar porque se portó mal el condenado pulpo. Se ha portado mal. Nah, no te creas. Entonces, vamos a tratar de romper las fibras para que nos quede más suavecito. Yo voy a meter una bolsita de plástico para que no salpique, porque luego me regañan. Ah, no te preocupes. Le vas a ver tan rico que te va a perdonar todo lo que hagas ahorita. Como no tengo martillo, voy a azar esta cazuelita. No manches. La idea es romperle las fibras, no hacerlo milanesa. No seas así. Vamos a hacer milanesas de pulpo, mira. Está grande. Dame de chucho este que no. Te corte la que ni me de enojar antes de empezar. Bueno, ya que lo golpeamos el condenado pulpo. Dale, sin piedad, sin piedad. Te portó mal. Ya que lo tenemos acá. Yo digo que sí. Se vio que le pegaron. Yo también le falta porque lo me dio. Híjole. Yo digo que sí. Ya después, entonces, vamos a hacer lo típico, ¿no? Asustar al pulpo. Vamos a sumergirlo tres veces hasta que se enrulen sus tentáculos, que es la frase coloquial de espantar al pulpo para que se pueda cocinar bien, ¿no? Ok. Entonces, ya en nuestra olla, con el agua hirviendo, lo sumergimos una, dos, y tres veces. Y vamos a enseñarles cómo queda así, como que se le hicieron sus caireles, ¿verdad? Ahí está, mira. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda, Carlito? Órale. Y ahora sí, se lo dejamos ir al agua. Ahora sí, este. Vete para allá, pulpo. Ya está. En cuanto empiece a hervir tu agua, tapa, pero no lo tapes completamente porque va a sacar toda la burbuja. La espuma. Entonces, esto vamos a tapar a media. Cuando empiece a hervir más, le vamos a bajar un poquito la flama. Si estamos en alta, se la bajamos a media alta, ¿no? Ok. Ok. Y de aquí corre nuestro tiempo, 20 minutos. Ahí producción que nos avise los 20 minutos. ¿Qué te parece? Ok. Ok. Producción tiene trabajando los 20 minutos. Ok. 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 Perfecto. Entonces, ya nuestros chilitos acá, como tú podrás darte cuenta, lo sientes, ya están flojos, ya se pueden moler. Ya vamos a empezar, Carmel. No, 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 no. No, no, no. Sin nada, sin nada de que ver eso. Sí. Me recordé del forjito, no, que macho. Mira, ahora, ¿cómo así? Lo metimos seco y duro y lo vamos a sacar blandito y húmedo. ¿Por qué? Ay, 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 ay. ¿Porjito? ¿Porjito, no están refuerzos? Sí, Jorge. Tiene que empezar a hervir. Ok. Ya está hirviendo. Le bajamos a la flamita, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ya todo nuestro juguito lo vamos a poner en la licuadora, ¿no? Con todo y el agua. Para no perder todos los sabores que ya dejó el orégano, el tomillo, el comino. Y el chile pasilla. El chile pasilla, muy particularmente, se usa mucho en Oaxaca. Muy delicioso, muy rico. Con unas tortillas, este, altamente conocidas internacionalmente como clayudas. Unas tortillas grandes. ¿Qué tal? Bueno, allá en Oaxaca, que te sirvan una tortilla pequeña. Es una grosería, ¿no? Pero las clayudas, les ponen esta salsa de chile pasilla. No sabes, es una delicia. Entonces, eso me animó a hacer un pulpo en chile pasilla. Por mi experiencia viviendo en Oaxaca, ¿no? ¿Cuánto tiempo he visto en Oaxaca? Viví 12 años en Oaxaca. ¿De los buenos 12 años? ¿En Oaxaca, en la ciudad? Sí, sí, en la ciudad de Oaxaca. De allá es mi abuela. Entonces, tengo familia allá y, uf. Te aprendes muchas cosas millenarias. Sí. Sí. Pues, nosotros somos de Muchoacán, güey. La verdad, la verdad. Mi respeto para la comida oaxaca. La verdad. La verdad. Es, este... Se ve muy fácil. Se ve muy fácil. Pero la verdad es una... Es una cocina tradicional difícil de denominar. Por la variedad de todos los chiles, los sabores. Todo. Y, este... La tradición milenaria que los Oaxacos no dejan de ser conquistados tan fácil, ¿no? Eso es lo fantástico de Oaxaca. Por eso tienen tanta tradición y todavía siguen con esas tradiciones muy ricas. Ok. Ok. Ya tenemos todo esto en nuestra licuadora. Vamos a meter nuestros dos jitomatitos. ¿Qué es lo que tenemos en la licuadora? Repite. ¿Qué es lo que tenemos en la licuadora? Ajá. Tres chiles pasillas. Orégano, tomillo, comino, ajo. Y dos jitomates. O una... Dos tablespoons de vinagre blanco más dos tazas de agua caliente. Y ahora vamos a proceder a echarle salecita, claro, está. Está al gusto. Y pimientita. ¿Qué te parece? Vamos a echarle unas pimientitas acá. ¿Sabes qué? Se me olvidó echarle unos pepper poons al pulpo. Vamos a echarle al pulpo unas pimientitas ahí para darle más sabor. Vamos a echarle al pulpo. Cerramos. Y licuamos. Ahí les va el ruidillo, ¿eh? prosperity. La licenciada. Vamos a ver cómo nos quedó. Este, lo probamos. No le falta poquita sal. Ándale, así como que nos faltó salcita también acá, de este lado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Está riquísimo! Sí, el chile pasilla es muy delicioso y es tan noble como el chipotle. Queda con todo, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabes que con un lomo de puerco, con este adobito? ¿Sabes que yo no voy a comer carne de puerco? Estoy aléctrico a la carne de puerco, pero de mi niñez. Recuerdo mucho un listado que soy mamá de chuletas de puerco. Y chile pasilla. Ah, eran mis preferidos, perdón. Mira, vamos a sustituirlo por soya. Soya deshidratada. La hidratas, obviamente. Le pones tantito de este adobo y queda fenomenal, ¿no? ¡Delicioso! Bueno, vamos a... Se me anda secando la garganta. Salud para allá. Saludita. Saludita. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Va para adentro. Vamos a darle otra molida para la sal. Y ya está. Y ya tenemos nuestro adobazo. Ahí está. Mira, mira. ¡Uf! ¡Qué chulada, eh! ¡Qué chulada! Mira, yo lo voy a poner en un bol porque vamos a marinar el pulso. ¡Listo! ¡Felicioso! 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 Mientras vamos a empezar a echarle fuego, ¿qué te parece? Y que ya tenemos esto Vamos a empezar a echarle fuego al sartén con aceite Y vamos a cortar nuestra cebolla para el arroz Perfecto Cortamos nuestra cebollita en cuadritos No sé tú cómo lo hagas, ¿verdad? A mí en particular el arroz me gusta sazonadito con aceitito Que suelte la cebolla y el ajo, ese sabor en el arroz Hay gente que lo hierve nada más ¿Cuál es el jefe hoy? Lo vamos a hacer a su estilo Bueno, le voy a decir eso a Lili Que yo soy el jefe hoy Saludos a la chulada Lili Sí, un saludo a Lili Y a la familia, andan festejando el Día del Padre A mi suegro, un saludo a mi suegra A mi cuñada que cumplió años Ya llegó al cuarto piso Es la edad más maravillosa que nos pueda pasar Porque estamos juntos Pero con experiencia ¡Todo, todo! O sea, tenemos todo exactamente No, me acuerdo cuando cumplí los 40 No, no sabes, andaba contentísimo Ya hubiera querido esa experiencia Cuando era joven Pero en fin Bueno, ya tenemos Aceitito en nuestro sartén ¿Qué aceitito? La cebollita vamos a sazonarla Acitronarla Junto con el ajo Ok, perfecto Acitronarla Para los amigos que no conozcan ese concepto De acitronar Es que se transparente La cebollita Que absorba todo el aceitito Que suelte sabor, ¿no? Sí Listo Le dije a Celia Le dije a Celia hoy Híjole, estoy nerviosa Ahora sí, voy a cocinar con un profesional Acá más de no Sigo siendo aficionado Sigo siendo aficionado Todos somos aficionados Porque nunca terminas de aprender Nunca terminas de ser el súper experto Esa es la verdad Esa es la verdad Nunca terminas de aprender Hasta para hacer un huevo estrellado Aprendes una técnica Que tienen las abuelitas con manteca Que uff Es infalible esa No me aprendí No me aprendí Hay una técnica La naranja La naranja La naranja esa no me la sabía Yo le pongo limón amarillo Al pulpo cuando lo cocino Le pongo limón amarillo Pero la naranja es nueva Ya vendí algo hoy Ajá Queda muy rico con la naranjita Porque a veces el pulpo huele medio raro Entonces como que le atrapa ese sabor la naranja Y yo en el restaurante Cocinamos un pulpo para dos platillos Y a veces a los muchachos se les olvida ponerle el limón Y yo les digo No se les olvide ponerle el limón Porque el consomé, el caldito Que usamos para terminar la salsa Tiene un sabor diferente Y eso es lo que ellos no A veces se les olvida ponerle el limón Yo les digo El limón Evita que tenga ese sabor Sí, la acidez atrapa todo eso, ¿no? Todo ese Bueno, dirán en México La choquilla, ¿no? No sé qué sea Siempre dijeron las mamás y las abuelitas La choquilla ¿Cuál es la choquilla? Pues no sé Pero es la choquilla Y entonces le quedó la choquilla, ¿no? Sí Ok Para los que nos están viendo Todavía no terminamos de acitronar bien la cebolla, ¿eh? Todavía sigue blanca Tenemos que transparentarla Ajá Un saludo para mi colectora Mi bella esposa Que me está ayudando Eso es todo en la producción Fuerte, fuerte Eso es bueno, eso es bueno No te escondas También eres parte de la familia ¿Qué pasó? ¿Cómo te escondes? Oye, no manches Ahorita que traíste Que platicaste Me hiciste recordar también muchas cosas De cuando tocábamos Se ponía bueno el huateque allá Con los de Kansas No, no, no Cada 15 días el toquí Y si no era el toquí Entonces era el pretexto Para reunirnos Echarnos una cervecita Yo Yo recuerdo que Yo recuerdo que Yo recuerdo que Yo recuerdo que ustedes Yo recuerdo que en el 2000 2001, tal vez Yo recuerdo La primera vez que los veo a ustedes Fue en un bar Un mal amorte Que estaba ahí en la truma No sé ni cómo se llama Pero un amigo Me dijo El molino El molino El molino Ajá Ajá Un amigo me dijo Sí, es una banda de rock Se nota que ahí entra Puro botudo Nos van a matar Y me dijo No, sí, sí Es una banda de rock Te llaman hermético Te llaman hermético Funde aquí Descanse, Siri Y este Sí, fuimos Y para mi sorpresa Fue cuando Los conocí a ustedes Pero la verdad Yo sí estaba Yo estaba bien Porque Yo ya tenía Un año aquí Todavía no conocía A Jorge Yo dije Ajá Te manda de rock Chido Chido Y pues Sí, me gustó Sí, me gustó Llegué ahí Llegué ahí Pero llegué ahí Como con miedo ¿No? Pues sí Como no Si nosotros entramos Con miedo Ok, mi cebollita ¿Ya está lista? Voy a estar Mi arrocito Mi cebolla también Entonces Vamos a En particular Yo tengo aquí Dos tacitas de arroz Ajá Yo aquí tengo Las mías Entonces se las voy a aplicar Ajá Ya se las aplico Y las acitrono ¿No? Esto es todo Ok Vamos 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 a acitronarlo Pero ¿Sabes qué? La música Y la comida Y la comida Causan el mismo Repto Como mucha gente No creo que solamente A mí Causan felicidad Oh, claro Te ponen Te ponen en un estado De ánimo O es como una terapia ¿No? A veces Este Te sientes un poco triste Y cocinas unos platos Medios tristones Y ya después dices Ah Qué feo Cociné Esto está muy triste Muy deprimente Y no lo vuelves Entonces ya te pone de buena Porque ya sacaste Esa depresión O esa tristeza A través de De esa cocina ¿No? Igual con las canciones No lo vuelvo a escuchar Ajá No vuelvo a escuchar Esa pich canción Me pone triste No, si es verdad Te crean muchas emociones Similares Como la nostalgia De lo que estás mencionando Ahorita Hay muchos olores Que a mí me traen Mucha Mucha nostalgia Me acuerdo de De mi abuela Que hay un restaurancito Que es Es como una casita Que casi se está derrumbando ¿Ven? Y entro ahí Y ese olor El olor a las tortillas El olor a la manteca Me recuerda A la cocina De mi abuelita Voy al corita Y ese olor A esa birria Me recuerda Me recuerda A la cocina De mi abuela Y o sea Es una O sea Te da tristeza Pero Es un sentimiento Muy raro Es nostalgia Es tristeza A la vez es alegría Porque te acuerdas De ellos Pero si la comida La comida y la música Te traen muchos recuerdos Te traen muchas satisfacciones Así es Ok, carnalito No, y pues aquí pues Nos ponemos Bueno, yo al menos Yo no cocino sin música ¿Va? Yo igual Yo igual Ok, ya tenemos acitronado Nuestro arroz ¿Va? El truco Para los que No les gusta mucho La cocina Para este tipo de arroz Que estamos haciendo Vamos a usar la porción De por cada taza de arroz Dos tazas de agua Este tipo de arroz Que vamos a hacer Ok Y vamos a Echarle unas Tres hojitas De laurel ¿Qué te parece? A las que les guste más Póngale un poquito más Que esté así Poderoso Sí Sí, yo lo voy a poner Ahí está azul A mí el laurel Me gusta Olerlo Porque no sé No sé tú Pero a veces A veces está bien Bien oloroso Y le pones Le pones de más Y como que te amarga La comida Oh, sí Es que a veces No está tan Tan seco Está un poco más Fresco Y es eso En donde Tenemos que poner Atención Porque si está fresco Sí va a soltar Como más saborcito Más sabor, sí Y seco Ok, maestro Está Es más Es más sutil Su sabor Ok Vamos a echarle Un ojo al pulpo Le echamos una volteada ¿No? Para que también Se cocine bien La cabecita y todo Ok La producción Me está avisando Que faltan Dos minutos Para los Veinte minutos Perfecto ¿Eh? Dos minutos Dos minutos Entonces Ajá Dime Un aplauso Para la producción ¿Eh? ¿Todo está? No, sí ¿Cuánto? Porque habría ECO Unos treinta minutos No sé ¿Cómo le dicen? Ok Al mío le falta Yo que Como unos cinco minutitos Sí Ok Pues lo esperamos Un poco más Yo en particular Para no salir afuera Voy a poner Mi grill portátil ¿Eh? Lo voy a empezar A calentar Porque nuestro pulpo Está a punto de estar ¿Verdad? Entonces vamos Calentando el grill Ok Ya tenemos El arrocito Trabajando Dime Voy a checar Mi grill Yo prendí Mi grill Allá afuera Dame un segundito Voy a checar A ver si ya está listo Ok Eso es todo Eso es todo Pero Me voy a graduar Carnal Mira Chulada ¿Dónde está la producción? ¿Eh? Eso es todo Eso es todo Mira No está más que perfecto ¿Eh? Uh Ya está A mí Bueno Ahora sí que mi producción Tuvo que salir de viaje Se nos fue esta producción Por eso andábamos batallando Pero Mira Ya está Ya estamos al aire Ahora sí ya Eso es lo más importante Después de De unas pequeñas Ajá Después de unas pequeñas Frustraciones técnicas Bendita tecnología Chinga ¿Verdad? Ok Entonces Ajá Voy a checar mi pulpito Porque Vamos a Vamos a tapar el arrocito Porque ya está hirviendo Vamos a bajarle el aire Ya está hirviendo Vamos Ajá Hay que bajarle Hay que taparlo Y bajarle Bueno Mi pulpo Ya pasaron dos minutos Ya lo voy a sacar El mío lo voy a probar Yo creo que el mío también ya está Porque si le metí sus buenas Le metí su Su buena tranquisa Yo creo que ya está listo Su buena sarteneada Sí Pobre pulpo Vea usted Aquí está mi arácnido Mi arácnido acuático Órale A ver A ver A ver Yo voy a checar el mío también A ver Vamos a ver Yo el mío lo partí a la mitad Carla Porque es que Estaba bien choncho Ajá Estaba grandote Mira aquí Mira aquí el pulpo Que lo traen De aquí Del Golfo Y hay veces Que lo traen De Portugal El de Portugal Ahora sí que el extranjero No sabe si está Fenomenal Este es del Mediterráneo Uf Es españolete Tía Este es del Mediterráneo Este es Ya español Está Ajá Está de buen tamaño Sí Le falta poquito Bueno Le falta poquito Es que el mío estaba más grandote El mío tuvo Traté de no comprarlo tan grande Porque como te digo La producción no está aquí Entonces pues ¿Para qué hago más comida? Pues sí De modo Te vas a tener que sacrificar Tan mal Mira 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 la cara De tristeza Que tengo Por sacrificar Mira Esta sonrita No me la quita Se ve Se ve que está sufriendo Totalmente Fíjate Lo curioso De todo Dice uno eso Pero sí Parece que no Pero sí sufre De repente así Como que ¿Y mi escándalo? ¿Y quién me dice? ¿Y dónde voy? No me van a mandar Por algo Ok Yo ya estoy acá Yo ya voy a sumergir Mi pulpo En el adobo Que hicimos Ok Yo lo partí De dos en dos Ya tú Ya como tu pulpo Está grande Lo partes Por tentáculo Porque está grande ¿No? Sí Como está chiquito Lo partí De dos en dos Lo vamos a dejar Marinando Un ratito En lo que el grill Ya está El tuyo Ya se ve Que está Está como Dinero Está como Quiere Ya mi pulquito Le falta poquito Aguántenme No se me desesperen No Apenas Estamos esperando Todavía Que Estamos todavía Tenemos que esperar El arrocito No El arrocito va a estar No se preocupe Bueno Entonces Yo Voy a A ponerle Tantito aceite Aquí a mi Grill portátil Les voy a hacer Un poco De ruido Porque ahí viene La La hora De la humadera ¿No? Sí Y pues Para mí Desde que Cada vez Quiso jalar La cámara Que quería Usar Voy a tener Que estar Moviendo aquí La computadora Pero como Tengo las dos manos Ocupadas El video Que subiste Hace como No sé Una semana Una semana Ajá Sí Te quedó muy bien Te quedó muy muy bien Lo único que Yo vi que le faltaba Un poquito Era el audio Pero El video La calidad del video Se miraba muy bien ¿La hiciste con tu teléfono? Gracias No No Este Con una Camarita La GoPro ¿O con la GoPro? Ajá Tengo una 7 Entonces Haces todo Todo el filme Y ya de repente Empiezas a editar A hacer las tomas Que quieras hacer Y todo Y ya Pero este La cámara De la GoPro Está un poco débil Entonces Sí Y también Le subí Creo que Mucho a la música Entonces ya Ese fue como que El piloto ¿No? La prueba A ver qué sale No, no, no No, la comida Se miraba deliciosa Este Tenemos a Tawada Ahí diciendo Que quiere venir A probar el pulpo Carnal Déjate venir acá Esto va a estar listo En Yo creo que Unos 10 minutos 10 minutos más No vengas Te dejas Dejas venir Con las chelitas Por favor Eso es todo Mira Yo me voy a adelantar Ya le corté Una Una parte A la cabeza Del pulpo Ya le puse Tantito adobo Ok Y lo probamos así A ver qué tal Está Vamos Vamos Rejete bien Sí, vamos bien Vamos bien Todo a tiempo ¿Cuánto estamos? ¿Cuánto tiempo Nos queda producción? ¿Estamos bien ¿Estamos bien a tiempo? Perfecto Ok Mira Yo ya me voy a aventar A echarlo al río Y ahorita Vamos a acercar El La parrilla Para que vean Qué Vean Qué chulada Cómo hecha Cómo ahuma Si pudieran oler No, hombre Es una delicia esto ¿Eh? Guau Oh Está delicioso No, el estudio va a quedar mucho mejor Porque a las brasas Al carboncito El carbón tiene un sabor tan particular Que uff Ya Y lo mejor Y lo mejor De cocinar Es estar comiendo Y probando Que no Ya La verdad Sí La verdad Sí Normalmente Es la parte Que hace Celia Pero ahorita La tengo trabajando Entonces la estoy haciendo yo Estaba muy triste Porque no estaba probando Es una cosa Deliciosa Vamos a esperar Bueno Nuestro cuipiña Ok Mi pulpito ya está Igual Lo voy a sacar Le estoy echando Un ojo al arroz Ahí la llevan El arroz Ok Imagina tu pulpito Mira nada más Qué chulada El animal Oye Está enorme No Ese es un cuarto Hermano Lo tuve que partir En cuatro partes Está enorme Sí Lo tuve que partir En cuatro partes Porque pues Como nada más Somos Celia y yo Y dije ¿Para qué quiero tanto? Pero como ya viene Tabuada No hombre Ahorita voy a sacar El resto Porque Ya sabes Cómo come Tabuada No Él no es así ¿Qué te pasa? No El jorjito Es de buen comer Le pongas Lo que le pongas Él es de buen comer ¿Sabes qué? Yo siempre le digo A la gente A mí Me encanta Cocinar Pero hay ciertas personas Para las que yo cocino Con más gusto Que para otras Porque hay unas personas Que son bien piquis Y te dicen ¿Y qué es eso? ¿Y qué lleva? Ay es que eso no me gusta Ay es que yo no como esto Ay es que no me No esto no Esto sí Esto no Hombre Pero La verdad cocinar Para alguien como Tabuada Es una chulada La neta Sí Hombre Primero se lo come Y luego investiga Fíjate A mí me pasó Una experiencia Muy curiosa Aquí en el cumpleaños De Lili Hace como Cuatro años Cinco años Llegando a Houston Encontré Wiclacoche Tú No para qué Guau Qué rico ¿En serio? Fresco Sí Para su piel Sí Fresco Guau Y este Hice quesadillas De Wiclacoche Y toda la gente Así como Ay ¿Por qué esa quesadilla Se ve negra? Pero en cuanto La probaron Olvídate Me quedé hasta Sin quesadillas No, sí te creo Amigo Yo nunca he comido Oh, sí En California Y fue En California Hace cuatro años Tuve la Tuve la fortuna De probar El Wiclacoche Por primera vez En Estados Unidos Fresco Mira, ya Ya volteamos Nuestro pulpito Ya se mira acá Ay, qué rico Marcas Con sus marquitas Y todo Estás viendo ¿Estás viendo Celia? Oh, no No, yo Celia Ahí va de nuevo Para que vea Celia Sí, veo Se ve bien rico Sí, no No sabe Dice prueba rico ¿Eh? Porque hasta ahorita Vamos bien Vamos muy bien Ok Este Yo ya tengo Mi pulpo En el adobo Y Le voy a dar Un minutito más Y voy a salir afuera A ponerlo al lazador Porque ya me anda Puedo probarlo La verdad A ver si hay Cuando llegue Paguadita Ok ¿Me sigues? Sí Producción Producción Miren Aquí está mi pulpito Mira, se ve Súper delicioso Y si pudieran olerlo No, hombre ¿Cuál es? Dale el premio Nobel A la cocina No, en serio Te pasaste con esta receta ¿Eh? No, hombre Ok Vamos a darle Una pasadita Río Mira Ok Ahora sí Tu aceitazo Ahí Ay, papantla Ay, papantla Tus hijos Vuelan Tus hijos Vuelan Mira Ok Vamos a subir un poquito más La parrilla Ahí está Eso Ahí está Perfecto Esto es una pregunta Si me oyes ¿Me oyes Abraham o no? Sí Creo que sí Mi pregunta va a ser bien tonta ¿Este pulpo se come en taxos o cómo? Ok, Abraham Ya tiene una pregunta Dice que es una pregunta tonta Me digo que no hay pregunta No, no Bueno No, no Bueno, en México lo tradicional son las fondas, ¿no? Las fondas son lugares impresionantes Van a decir por qué Porque diario es un menú diferente Lo único que no cambia es la sopa aguada y el arroz Porque la gente siempre ha comido arroz en México Entonces Ajá Las fondas en México Diario hacen un Algo diferente Algo diferente Excepto El arroz El arroz rojo nunca cambia Es impresionante La cantidad de recetas que se come Y que no saben apreciarlas Porque uno a veces come por frita O lo más por comer O sea, tienes que comer y irte al trabajo Y bueno, ya, ya Pero realmente no estás apreciando todo el trabajo De hacer un Un menú Diario O sea Está feo Cómo sobreviven esas fondas, ¿no? Entonces lo tradicional allá En las costas mexicanas Es que haya pulpo Dependiendo La temporada Si hay chile seco Lo van a hacer en adobo Si es temporada de jitomate Lo van a hacer en salsa de tomate No sé Se las ingenian De esa manera, ¿no? Y si Y si no están buenas las verduras Pues se van a aventar un ceviche Que también El ceviche Uf Le ponen frutas Cuando es temporada de mango Que es por Por estas fechas Y les queda muy, muy delicioso Sí, fíjate que Yo siempre les platico a mis amigos Que Yo la verdad Nunca, nunca, nunca Pensé que yo me fuera a dedicar a esto Yo crecí en una fonda Mi mamá tenía una Ya ves que en México Les dicen cocinas económicas Cocinas económicas En el DF Ajá, ajá A las fonditas Donde venden la comida corrida Exactamente La comida corrida So Todos Ya ves que la comida corrida Consta de su sopita Su arroz Y sus dos guisaditos O un guisado Depende Depende de la estructura Del negocio, ¿no? Y ahí en el En el negocio de mi mamá Era así La sopita aguada El arroz Y los dos guisaditos Y eso era una comida corrida Por un precio Más aparte Tenía la A una Ajá El chesco O el agua fresca, ¿no? De lo que hubiera de temporada Sí Sí, lo que Sí, sí, lo que el cliente guste Y este Y yo le digo a Celia Que yo Yo crecí Yo crecí en En el restaurante Y yo dije En mi vida yo me voy a dedicar a esto Porque yo veía Que mi mamá Se entraba A trabajar Entraba a trabajar A las ocho de la mañana Y salía a las ocho de la noche De ahí Pero Es un negocio muy noble La verdad Es un negocio muy, muy noble Y la verdad Hacer feliz a la gente Es lo máximo La verdad Eso Que ni qué Mira Mira cómo Mira cómo se ve el pulpito ya Uy Está ganando un color infalible Sí En mi caso Yo ya voy a sacar el mío Ya Ya agarró la tonalidad Que quería Guau Y el adobito No se cae Mira Qué noble es ¿Verdad? Ajá No hombre Esto va a quedar Creo que Jorge Ya no llegó Se lo van a acabar Muy rápido Ustedes Ahí Jorge Si estás escuchando Apúrate Porque ya Ya le están dando Sus últimos toques Mira Sí Písale Písale el gas Jorge Porque no te prometo Nada La verdad Y nos falta El complemento El arrozazo ¿Verdad? Sí En vez de echar un ojo A tu arroz Porque ya te tardaste Ahí un rato O digo Si ya lo tienes Bien medido Ajá Si ya lo tienes Bien medido Pues no tienes Que ir ¿Verdad? Sí Es verdad No, no Lo tengo Que checar Porque no lo Porque el mío Ya está Sí Yo ya me estoy Adelantando Estoy probando Aquí Con la cabecilla Del pulpo Me estoy dando Mis entres El arrocito Ya está En su punto Celia Les está Ahorita Están partiendo Sí Celia Les está Compartiendo Ahorita Aquí La lista De ingredientes Muy bien Muy bien Y Pareciera Ser más Complicado Pero es Más sencillo ¿A poco no? No Sí Está Está muy fácil La verdad Está muy fácil Está Está sencilla Y está Muy rica Ok Celia Que tiene Una pregunta Dice que ¿Cómo se escoge El pulpo ¿Cómo se escoge El pulpo? Pues realmente No tengo No tengo Alguna prioridad Para O algún Cortejo Con el pulpo ¿No? Nada más veo Que esté fresco Y no está fresco Prefiero No comerlo Porque hay veces Que te lo venden Este Congelado Lo venden Ya Ya cocido Y el término De cocción No Como que no es Tan agradable A mí en particular Me gusta Cocinar el pulpo Por muy chiquito O por muy grande Que esté Prefiero Cocinarlo Sacrificas 20 minutos De tu vida Pero van a estar Muy bien recompensados No Y a veces El precio La gente dice No Es que Está muy caro Está más barato En tal lado Congelado O este O está más barato Lo que pasa es que Muchas personas No lo saben Por ejemplo Ahí depende El marisco Viene de Varias Partes del mundo ¿Me entiendes? Por ejemplo Si viene Pulpo del Pacífico Obviamente Va a ser más barato Si es pulpo Del Mediterráneo Es más caro Pero Son pulpos Diferentes Que se usan Para diferentes Bueno Al menos yo Los uso Para diferentes Platillos Sí Por ejemplo El tamaño De tu pulpo Está fenomenal Como para Hacernos unos Niguiris de pulpo O unos Sashimis de pulpo Eso está muy chido Pero pues Mira El día que hagamos Comida japonesa Vamos a Vamos a ocupar Como unas dos horas Porque es mucha La preparación Sí, ¿verdad? Es bien fácil De comer Pero es difícil De preparar Esa Esa Este Ese video Que subiste No manches Se me antojó A mí me encanta La comida japonesa Me encanta El sushi Me encanta El sushi Me encanta Todo El jibachi Y se veía Delicioso Bueno Nuestro pulpito Ya está Esto es todo Bien marcadito Fenomenal Miren Miren el juguito Ay Delicioso Vámonos Vámonos Y ya tienes Tu arroz También Vamos a preparar El arroz Ok Ok Mira Hasta el perro Se le antojó El pulpo Y eso Que no comen Este Este come De todo Carnal Sí Todo lo que no me come Se lo come él Ya está listo Ya está listo Ok Voy a Voy a vaciarme Arroz Porque el mío Ya está Vea usted Ok Y ahí está El arrocito Lo voy a vaciar En un bol Van a decir Ustedes Para que Para que el bol Ahorita Vamos Vamos a la siguiente Etapa Retiramos Retiramos Las hojitas Del laurel Ok Aquí está Mi bol Que tengamos Aquí está Mi arrocito También Vamos a quitar Las hojitas Ok Gracias Las hojitas Del laurel Ok Ya las quitaste Muy bien Ahí te va Tengo un Aquí tengo un limón Ok O una lima Y La vamos a exprimir Encima del arroz ¿Cuánto limón Vamos a usar? Eso también Depende De cada quien ¿Verdad? Yo en particular Le echo dos limones Dependiendo El jugo Que me dé Cada limón Porque hay veces Que compran limones Y están muy secos Entonces Vamos a exprimir El juguito De limón Sobre nuestro Arrocito Este limón Por ejemplo Está muy jugoso Yo creo Que no voy a necesitar Más de un limón Yo creo que yo También en el mío Porque el mío Está bien Sonchito Y está bien jugoso Ajá Vamos a darle Unas meneaditas Acá Vamos a incorporar El juguito De limón Ok Ahí va Una La sal ¿No? Porque no le pusimos Nada al principio Echamos sal La sal Obviamente También es al gusto Hay gente Que come Un poquito Más salada Y hay gente Que no Y de preferencia Usen Sal de mar ¿Verdad? Porque no está Iodizada Y no te hace mal Al corazón No Y el sabor Sobresale En la comida Ajá Y vamos a Echarle una probadita A nuestro arroz ¿Qué te parece? Ok A ver El mío Está bueno Del limón Te vamos a echar Un poquito Más de sal Ajá El mío también Un poquito Más de sal Ok Ok Y ahí Vamos a tener El contraste De la De lo dulce Que está Nuestro alobo Contra lo ácido Que va a ser Nuestra guarnición Que es el arrocito ¿Va? Ok Y vamos a complementarlo Vamos a agarrar Una Las ramitas De cilantro Ajá Una cuarta parte Del 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 ramo Lo cortamos Finamente O dependiendo ¿Va? La gente Hay veces Que les gusta El cilantro Más entero A mí en particular No Porque le roba Un poco el sabor ¿No? Desbalancea Cuando te toca Una Una hoja grande Así como que Sabe a puro cilantro Y no Pero no sabe a rosa Estoy de acuerdo Contigo Recogemos Hacemos el mix Y creo que Jorge Ya no llegó A tiempo A mí se me hace Que no, eh Se me hace Que el Jorjito Ya bailó Ok El arrocito Ya está listo Le falta Un poquitito El sal Ay Me equivoqué Era pimienta Sal Está Ya está Ok El plato Pues el plato Que guste A mí en particular El de los platos Extendidos Me gusta Vamos a servirlo Vea usted Que chulado De arroz Y ya pues Ahora sí que lo puedes platear Como tú quieras Hermanito A mí en particular Vamos a ponerle Unos limoncitos Aquí Un limoncín Ahí Y vamos a dejar Nuestra asignatura De chile pasilla Ahí alrededor Aquí como un splash Ya se cayó A ver Vamos a levantar esto Yo lo platié Exactamente A ver Muy bien Qué rico Y pues ya Sobre el muerto Las coronas ¿Verdad? Sí ya Y no ves Hay que entrarle A ver Yo quiero que la producción Lo pruebe Sí, sí, sí Yo te voy a agarrar Pon la cámara ahí Yo la voy a agarrar A ver Ya que no llegó Jorge Ah, mira Qué chulada De plato Qué chulada Pero a él No se alcanza a ver Porque te digo Ahí está Ahí se mira bien Ahí se mira bien Se va muy bien Sí Ponemos tantito adobo Y ya con un tenedorcito Porque ya nada más Le haces el Splice El splash Así fue como yo La piel mío Ajá Claro Cada quien Le echas ahí Este Tu estilaje A ver Y mira Venganos a tu reino A ver Agarramos un poquito De pulpo Lo balanceamos Con nuestro Arrocito A ver A ver Vamos a Vamos a Este Quiero ver La expresión De De Selly Selly Cuando me cocina algo Siempre se me queda Viendo así ¿Te gustó? ¿Te gustó? Me dice ¿Rico? A ver Sí ¿Quién pasa la prueba La recetita? A ver Ya me anda Carnolito Bueno, bueno Se nos fue la comunicación De tanta emoción No manches Me quedo Me quedo sin hablar Muy rico ¿Eh? Muy rico Sí Está 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 rico Y está aromático ¿No? Porque también huele Muy Muy delicioso Sí Es que Ese Ese sabor Entre Lo cítrico Del arroz Lo aromático Del Del adobo Es una muy buena combinación Sí Es muy delicioso Ah Y yo creo que Lo demás del video Va a ser Viéndonos comer Porque yo no puedo Pararle No manches Está buenísimo ¿Eh? Nos quedó Delicioso Carnalito Ok Gracias carnal Gracias Esta receta Buenísima Aparte de la receta De la huachile De atahuada ¿Verdad? Se la rifó atahuada Con su huachile También ¿Verdad? Y todos los invitados Que he tenido anteriormente Buenísima Muy buena Muy buena Muy buena Tu receta Este La verdad Yo nunca lo había Nunca lo había hecho De esta forma Como tú dices Todos los días Se aprende algo Gracias Por compartir con nosotros Tus conocimientos En la cocina Te quedó delicioso Salúdanos a Lili Y a toda tu familia Oh Antes de que nos vayamos Quiero felicitarte Porque Alfonso El hijo de El hijo de Abraham Perdón Se acaba de graduar De la De la high school Se va a venir a Kansas City A estudiar En la universidad De UNKC ¿Verdad? ¿En UNKC Se va a venir a estudiar? No Ese es el mayor El mayor Se Ajá No Alfonso Andrés Se queda aquí En la escuela culinaria Oh Ok 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 Pero felicidades El mayor es el que Se va a UNKC Ajá Oh Ok Gracias Felicidades Felicidades para ti Para Lili Obviamente para tu hijo Segunda hermosa familia Y pues Aquí los vamos a esperar Cuando vengan a visitar Ya saben Ok Gracias Gracias Loangen a ver Ok Es Ahora Gracias Gracias.